La gripe empieza pronto este año. Parece una variante desconocida de la gripe. Los expertos admiten estar percibidos. Eso es un hecho constatado. Última hora en la primicia de informes por confirmar de un brote de viruela. Nunca nos va a pillar de improviso. No hay trenes, han cerrado los puentes. Esta es una guerra. Es un peligro real. No hay suficientes vacunas para la población. No es motivo para el pánico. Una ciudad entera en Guadalajara. Conocida como dinero mortal. Central Park se ha convertido en un cementerio. Llegan informes de apagones, fugas de gas, incendios. El gobierno no parece que... La gente de Nueva York necesita a todas las unidades. Incendio en Houston EP. Personal sanitario está muerto. No disponemos de recursos. Los tratan como animales. No es lo nuestro, no estamos preparados. No calle no. Entiendo en un riesgo. Noа. No. Gracias por ver el video.